y yo la que tal amigos y todos bienvenidos a un nuevo vídeo te gustaría aprender a hablar o imitar la voz de barney el dinosaurio pues quédate en este vídeo que te explico cómo tú puedes hacerlo comenzamos bueno amigos el día de hoy les vengo con una pequeña actualización del vídeo que ya había hecho de cómo imitar la voz de barney ya que muchos recibí muchos comentarios ahí que no estaban conformes o contentos con lo que había hecho y bueno antes de comenzar con este vídeo te recuerdo que tienes que tener tres cosas en cuenta la primera tener un vaso de agua en la mano para estar refrescando dilatando nuestra garganta y no quedando roncos o afónicos seguidos de escuchar un audio del personaje para darnos una idea de cómo habla y grabarnos las frases comunes que él dice y por último de precalentar o calentar nuestra garganta para pues así este no queda también roncos o afónicos también nos sirve bastante esto es opcional tú puedes calentar tu garganta como tú quieras yo lo hago diciendo sílabas o haciendo balbuceos para poder hacer esta imitación se requiere de tres sencillísimos pasos el cual te lo voy a explicar al pie de la letra uno a uno tratando de que tú puedas entenderme y puedas hacer este sonar raro lo que te voy a decir pero es una voz tipo pujando así no sé cómo que estás pujando escena raro pero es así es una voz como pujando ok ese es el primer paso una voz como pujando el segundo paso es una voz aguda aguda y el último paso es hablar como a trompezones como es como trompezones como decir hola que tal como están todos estoy mirando para allá al igual que para llegar para acá y para allá hablar a trompezones como como cortando la voz hablar a trompezones si nosotros juntamos los pasos nos tiene que salir la voz de barney así primer paso una voz como pujando una voz aguda pujando y aguda ligeramente desaparece pero cuando le ponemos el último paso a trompezones suena así hola amiguitos les saluda a su amigo barney y dejen les canto una canción yo y mi amiga baby pop dice hoy te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz hoy les mando muchos abrazos ok nuevamente una voz como pujando como pujando una voz aguda así una voz con trompezones y ya suena la voz de barney ok son tres sencillísimos pasos una voz como pujando una voz aguda y este hablar como a trompezones si tú ensayas estos pasos puede que salga mucho mejor que a mí esta invitación si algo no entendiste por favor hazmelo saber en los comentarios y con mucho gusto te contesto ya que trato de contestar los comentarios y mensajes más que puedo vale espero que este vídeo te sea de utilidad que te haya gustado como te recuerdas una actualización y bueno te voy a dejar aquí este el link de mis redes sociales en la descripción de este vídeo al igual que te invito a que te suscribas al canal compartas el vídeo con tus amigos y me dejes tu like y activen la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao